Nos confirmaron que era él, después de 14 días. ¿A dónde estamos acá, Gavino? Estamos acá atrás del cementerio, en la calle de... acá detrás del cementerio de Colonia Londaria. ¿Esta calle es la que conduce a la casa de los Roldán? Sí. ¿Es la misma? Es la misma, sí. Estamos a 700 metros de acá. ¿Qué le dijo la policía? ¿Qué encontró? ¿Dónde lo encontró a Ramoncito? En el lugar exacto, no sé bien, pero de la casa de ellos está como a 800 metros. ¿Dónde está el cuerpo? De la casa de los Roldán, 800 más para adelante. Al fondo, sí, sí, sí. Ahí está. ¿Qué se encontró concretamente? ¿Nos puede contar, describir? Está desarmado ya el cuerpo. Porque tantos días, ¿qué hace? No sé cuándo le habrá pasado eso, no sé. Y las caloritas, obvio, ya quedó más que los huesos nomás, la armaje. Si bien mandaron a peritar los restos fósiles, ¿le confirmaron que era Ramoncito? Y sí, están trabajando ahí adentro, todavía no han pasado, pero seguramente que es él, sí. Sí, sí, sí. ¿Usted ha visto a familiares de los Roldán, a su mamá, a su hermana, que están viviendo ahí en la casa? A la mamá de los Roldán, digamos. ¿No han salido acá? No, no, no han salido, no. No, no salen. Estaban ahí en la comisaría hoy. ¿Hay alguna hipótesis, idea o algo que le haya dicho a la policía de cómo murió Ramoncito, de cómo falleció? No, no han dicho nada todavía, hasta que no le hagan todos los estudios. Bueno, ¿cómo está atravesando estas horas y sobre todo a raíz de esta noticia? Y bueno, estoy mal. ¿Qué quiere? Yo lo quería encontrar vivo, pero no quiso así el destino, ¿qué vamos a hacer? Tengo que seguir luchando nomás. ¿Qué va a hacer? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? Pero no sé, no sé, la verdad que no sé eso. Algo grave habrá pasado, porque si no, ¿para qué hora que lo van a matar? ¿Usted cree que lo mataron? Pienso que sí, sino cómo se va a morir. Si estaba en la casa de ella. Y si se muere, se tendría que haber muerto en el camino, no en un campo ya tirado. ¿Sabe concretamente o describir un poco la zona? ¿Es una zona de monte? ¿Hay un arroyo? Y sí, acá hay toda zona de monte, arroyo, lagunas, este, tajamares, pozos de cantera, todo monte, monte. ¿Cómo dieron con este lugar? ¿Quién lo encontró? Y lo encontraron los que los andan buscando, no sé si policía o muchachos que andaban con la policía ahí, encontraron. Que han trabajado muy bien ellos, todos iguales, policías y gente común y todo. Ahí vemos que la policía, bueno, está limitando, restringiendo el paso, ¿no? ¿Qué están esperando ustedes concretamente? Que no se armen ningún problema, que estamos evitando todo eso. ¿Ya ha salido a la policía a hablar con ustedes igualmente? Si bien está trabajando allá adentro. Sí, sí, sí. Acá no, vio que hay que evitar todos los problemas. Para eso está la justicia, para que hagan así, van a hacer justicia. ¿De quién más con respecto a eso? ¿Piensa hacer algo con respecto a que se haga justicia? ¿Alguna determinación? ¿Alguna decisión? Y bueno, si ellos han hecho lo que, si ellos han hecho más caras, que se las aguanten. Para eso está la justicia, que, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo hacer nada, yo no les voy a hacer nada. Pienso que si la justicia trabaja bien, tendrán que, que, el que las hace las paga, nada más que eso. Nada más que eso, yo pediría. ¿Cómo se sigue ahora, Gavino? Y, y se sigue sin, y el único hijo que tenía. ¿Qué le parece? Que puede seguir bien. A mí me trozó, me trozó, me trozó. ¿Qué va a hacer?